¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a capturar la bandera en WMD ¡Hola Chihuahua! ¡Hola Alexby! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer como somos comerciales y solo buscamos las visitas vamos a hacer un live de Black Ops La verdad es que se nos ha ido bastante a pinza haciendo gameplay de este juego Oye, perdón, este juego es el mejor del mundo y a callar y la Play 3 es la mejor consola y a callar Vale, vale, oye chihuahua Y Santa Claus existe Bueno, vamos a jugar Venga, yo voy a correr Esto es Team Tactical, o sea, táctico por equipos Oye, deja de mentir ya Deja de mentir ya O sea, primero dice que este es el mejor juego luego que va a correr No, no, en serio, estoy corriendo ¿Vamos a organizarnos o cómo? No, no, la verdad es que no Va tío, que lo que mola del... Vamos a dar un poco un buen ejemplo Ya, 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 ya están llegando Están llegando por la izquierda Yo estoy llegando a la bandera No, huevón, llegando a los enemigos Ah, vale, porque yo ya tengo la bandera Aquí tienes que hacer defender Vale, pues defenderme a mí que estoy viniendo Bueno, y sí, será... Llevo Maratón Pro porque me lo saqué por consejo de Chihuahua Cúbrele tú, Chihuahua, cúbrele tú Yo estoy, yo estoy, yo estoy corriendo Yo estoy corriendo ¿Dónde está la de ellos? Están aquí, están aquí La tiene Pitbull Ya tú sabes Todo el mundo quiere algo con Pitbull Bueno, yo estoy aquí tirado, ¿vale? Vale, vale, la tengo, corre Vale, voy ¡Uhú! La capturamos Si acaso mato al que estaba ahí esperando Vale ¡Qué bueno! Somos unos cracks, tío Oye, esto subiremos la misma partida en cada canal Eh, con el punto de vista Ya, a ver, amor No, no sufres Mierda, mierda La has perdido, ¿no? ¡No! ¡Me meto con Dolphin Dive! ¡No, Dolphin Dive! ¡Cómo lo extrañaba! Vamos a jugar bien, chicos Vamos a jugar en equipo, va Se roban la bandera, se roban la bandera ¡Me han matado! Alex, se la están robando Se la están, se la robaron Joder, mierda La ponen No, no llevo Oiga, ¿se dieron cuenta que te están dando 15 segundos por respawn? Me voy a volver de piedra aquí Eso te pasa por morir Le pillo, le pillo, le pillo Vale, vale, vale Ok, ya estamos salvados Se nos unió un Giri ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No! Alex, ¿vi tienes alguna racha o algo? Eh, no Vamos, ¿quién lleva la bandera? ¿Quién la lleva? Yo Vale, vale, vengo contigo ¿Pero dónde? ¿Qué haces por arriba? ¡Sanda ahí! A ver, que hay respawn, tío Hay que matar a la gente Hay que matar a la gente que se persigue Sí, pues mira, nos han matado a nosotros No, porque el tío está campeando aquí detrás Vale, ya está Voy, voy a bandera Vale, vale, vale Puta, me cago en la conexión Mierda, mierda Me mata, me mata Estoy llevando a uno, Alex Viene por aquí Sí, pero cuidado que ya al final hay otro Vale, voy, voy, voy Déjame pasar, déjame pasar Sí, pues, ah, mierda Mierda, la he dejado ahí Vale, vale Voy, 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 voy Coloco No, no me mates Buena, 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 buena Lo habéis visto, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto Está grabado Ya, baby No he tenido que hacer ni dropshot No he hecho ni falta Venga, voy a pillar otra, va Ya las cojo yo todas, tranquilos Venga, defiendo yo, defiendo yo Ya 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 también estoy yendo Ha matado Tres, cuatro, la llevo Pero dos capturas ¡Uhú! La tenemos, la tiene Gis La llevo, la llevo ¡Ah, me mataron! Estoy muerto Eh, vale A ver, ¿quién está? Alguien tiene que quedarse defendiendo Si los demás corren Yo, yo, yo Yo me defiendo ahora Que ya estoy cansado de tanto correr Estoy yo, estoy yo Vale, vale, vale Cuida Ok Oye, que nos la roban No, no, ya, 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 ya Ok Yo avanzo, yo avanzo por el lado derecho Vale, Gis Por el lado derecho donde están los corredorcitos Ay, como he extrañado a Marathon y Lightweight ¡Hijo de puta! Un camper aquí Sí, lo he visto Lo maté Lo maté Vale, ¿vengo contigo, Gis? ¿O me quiero defender? Eh, nada más espera ahí para Yo voy a tomar el mismo camino de vuelta Una en el centro, una en el centro Cúbreme, 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 cúbreme Me están siguiendo, me están siguiendo Te matan por detrás Me están siguiendo, me están siguiendo Vale, vale, yo te cubro Yo te he salvado, te he salvado, te he salvado Bien, bien, bien ¡Uh, me matan! Vamos, Alex, ¿no? ¿Cómo vas, Gis? Vale, que... Y la captura con el fin de ahí ¡Bien! ¡Come on, baby! ¡Qué buenos somos! Es que me cago la leche El competitivo hay un paso, eh Toma, dislike al canto Que no, nada, por eso Que no, que no Que tenemos mucho respeto Por lo menos yo por el competitivo Y yo, pero... Sí, tú y yo sí Lo que pasa es que Gis lo que ha dicho antes Tela, eh Cuando nos estábamos grabando Tela, eh Es que sí, hay que agentuar Muy fuerte, eh Pero bueno, no pasa nada Se ha cabreado Ah, sí, sí, sí Porque Rock me mandó la mierda Es que cuenten el cuento bien Lo mandé callar Cállate Que van a hablar Que van a hablar shit Ey, yo voy a... Yo estoy corriendo Ay, cuidado Por el corredor de la izquierda Por el corredor De la muerte Vale, ya estoy Vale, vale Ven por aquí, ven por aquí No, no, Gis, por aquí Por el otro lado Ahí, ahí Que la cogen Ah, está, está, está Que voy a defender la bandera Que murió Alex Claymore de Pitbull Ya te quedo Está ahí Pitbull ya tú sabes Me ha matado con la Claymore Cabrón Ya tú sabes Bien, bien, bien el Giri Vamos, Giri Bien, Giri, bien Esa negra quiere que yo Porque sabe que yo tengo Y la tiene en la cama Y hasta la maña Me cago Me mataron No estás concentrado Cuidado, te va uno ahí Triángulo azul Creo que eres Shazconso Sí, yo estoy descendiendo Pero por dónde me va Triángulo Ahí, ahí Idiota En el corredor, en el corredor El corredor aquí Estoy campeando hardcore Mira qué bonito Llevo, llevo Yo lo protejo, yo protejo Llevo el emblema de Alex Cuidamos, cuidamos Llevo el emblema de Alex Cómo mola Anarquía República ¿Qué dices? No es anarquía Es verdad Es república ¿No? Sí Vale ¿Y qué más? Es el signoteo Y el signoteo Válgame Válgame, Dios Válgame Válgame, Dios Ya me has echado, García Vale, hay uno arriba Sí, sí, sí ¿Lo habéis matado? Ya está, muerto Ya, 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 ya Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la lleve ¡No! Hijo puto Viene uno por la derecha Viene uno por la derecha Cuidado Voy por el, por el triángulo verde Por el camión triángulo verde Le tengo, le tengo Está aquí atrás, está aquí atrás ¿Pero dónde está la bandera? Ah, ya lo vi ¿Lo tienes? Ya está, muerto, muerto Venga, 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 va ¡Y voy a capturar! ¡Cuándo al fin de ahí, cuándo al fin de ahí, cuándo al fin de ahí, cuándo al fin de ahí ¡Bien! Partidaza, partidaza Sí, 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 ya lo está, estamos on fire Bueno, estamos on fire La subimos, ¿no? Ahora va a la 77, la subimos Y en la despedida no nos despedimos Sí, por favor, vamos a despedirnos Hasta luego, chicos ¡Adiós! ¡Un saludo, chavales! ¡Un saludo, chavales! ¡Un saludo, chavales! Gracias.